Yo te propongo Nos amemos, nos entreguemos Y en el momento Que el tiempo afuera no corra más Yo te propongo Darte mi cuerpo Después de amar Y mucho abrigo Y más que todo Después de todo Darte a ti mi paz Yo te propongo De madrugada Si estás cansada Darte mis brazos Y en un abrazo Hacerte a ti dormir Yo te propongo No hablar de nada Seguir muy juntos La misma selva Y continuar Después de amar Al amanecer Al amanecer Al amanecer Yo te propongo Yo te propongo Darte mi cuerpo Después de amar Y mucho abrigo Y mucho abrigo Y más que todo Después de todo brindarte a ti mi paz Yo te propongo Yo te propongo Hacerte a ti mi amor Hacerte a ti o a mí Al amanecer Al amanecer Al amanecer Al amanecer Yo te propongo Hacerte a ti mi amor Hacerte a ti mi amor Hacerte a ti mi amor Hacerte a ti mi amor